Esto es un momento de la historia del mundo de Miki Andoni. Un día como hoy, 3 de mayo, muere Napoleón Bonaparte. Un día como hoy del año de 1821, mientras se encontraba prisionero en Santa Helena, una remota isla del Atlántico Sur. Fallecía el genial militar y estadista francés Napoleón Bonaparte, emperador de los franceses y rey de Italia. Napoleón nacido en Córcega, Francia, el 15 de agosto de 1769. Fue uno de los más grandes estrategas militares de la historia. A los 16 años ya se desempeñaba como teniente segundo de artillería. Después de un rápido ascenso, llegó a la cabeza del ejército francés en la invasión a Italia en el año de 1796. En 1799, cuando Francia se hallaba en guerra con la mayor parte de Europa. Napoleón tomó el control del gobierno y de las fuerzas militares. En febrero del año de 1800, se convirtió en primer cónsul y reorganizó el ejército. Dos años después, estableció un nuevo sistema legal, el Código Napoleónico, y posteriormente fue coronado emperador de los franceses. Para 1807, su imperio se extendía desde el río Elba hasta el sur de Italia y desde los Pirineos hasta la costa dálmata, en Croacia. Su carrera militar comenzó a decaer en 1812. En 1815 fue exiliado a la isla de Santa Elena, donde falleció seis años más tarde. Esto fue un momento de la historia del mundo de Miki Andoni, recordando este 3 de mayo, la muerte de Napoleón Bonaparte.